y bueno y como de esto primera manga del campeonato social de lancia a ver qué tal se nos da y ha salido bastante nublado y yo y fresco ahora la mañana música de 22 de modesto bueno otro de modesto que ésta sí que llega creo que sí que llegará y toma para que digas la cucharilla sería tan pesca y ya que chica que libre a 27 centímetros y qué bonita qué bonita y 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 tenemos la segunda y pero bonita además ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!